S-Hospital Local de Sucre, por un servicio más humano y de calidad. 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. La S-Hospital Local de Sucre y la Secretaría de Salud Municipal en desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 invitan a todas las mujeres a realizarse el autoexamen de seno. El cáncer de mama es la proliferación anormal y desordenada de células mamarias malignas que conducen al crecimiento descontrolado de un tumor dentro de la mama. Se considera la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre las mujeres colombianas. También se presenta en menor número en hombres. ¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo de padecer cáncer de mama? Ser mujer, mayor de edad, antecedentes familiares de cáncer, edad de primera menstruación antes de los 12 años, edad de menopausia posterior a los 55 años, antecedentes de exposición a radiación en el pecho o en la mama, no tener hijos o tener un primer hijo después de los 30 años y el uso prolongado de terapia hormonal. Si presentas alguno de estos signos, consulta a la S Hospital Local de Sucre. Protuberancias, venas crecientes, hendiduras, bulto interno, erosiones de la piel, hundimiento del pezón, piel anaranjada, enrojecimiento y ardor, huecos, asimetría, fluidos desconocidos o endurecimiento. 5 consejos para prevenir el cáncer de mama. Primero, come sano. Sigue una dieta variada, equilibrada y rica en aceite de oliva. Segundo, muévete. Haz ejercicio físico entre 4 y 7 horas por semana. Tercero, ojo con el alcohol. Lo mejor es que no bebas alcohol en absoluto. Si no puedes, máximo una bebida al día. Cuarto, no fumes. Además, estarás previniendo otros tipos de cáncer como el de pulmón. Quinto, las hormonas importan. Si te es posible, da lactancia materna al menos 6 meses. Evita el tratamiento hormonal sustitutivo. Tócate para que no te toque. Una campaña realizada por la S. Hospital Local de Sucre y la Secretaría de Salud Municipal dentro del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Puedes encontrar mucha más información en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Sucre HL y Hospital Local Sucre Santander. Y en Instagram como Hospital Local Sucre. Ahora nos encontramos a un solo clic de distancia.